Vamos con las noticias a esta hora. Le platico, elementos de la Marina y policías federales vinieron a Puebla. Ayer se lo informé a esta hora. Realizaron cateos en busca de cómplices de Ángel Villalobos Arellano, el capo de la amapola guerrerense, que fue detenido el 28 de febrero en un restaurante de Atlisco. Como ayer a esta hora le informamos, realizaron movilizaciones en San Andrés Cholula y aquí en Puebla. Primero en la Torre Adamant, la ven pantalla en Viatlis, Cayotl y Periférico. Luego, en horas de la tarde, se movieron a un fraccionamiento llamado Rincón de Santa Cecilia en San Martinito. En este lugar, además de catear viviendas, se llevaron algunos vehículos. Finalmente, fueron en horas de la tarde-noche a Arboledas del Pedregal, al sur de la capital poblana. Tras más de ocho horas de revisión, el convoy, le decía, se llevó vehículos deportivos con placas del Estado de Puebla. Después se dirigieron hacia el Arco de Seguridad de Huejotzingo y de allí partieron a la Ciudad de México. Hasta el momento, no han sido revelados más datos sobre el resultado de este operativo, pero parece que tiene secuelas o consecuencias la captura de ese pez gordo del narcotráfico, el rey de la amapola. ¿Recuerda usted? Hace ya prácticamente dos semanas, una tarde de domingo, en un restaurante de espadas de Atlisco, que llega el ejército, que llegan los federales, la gente se alarma, a quién se llevan, quién es. Pues sí, era este tipo un pez gordo, muy gordo, del narcotráfico en nuestro país.